que el partido de este miércoles en el Siles van a jugar con varios titulares, si no es que todos sus titulares van a venir a jugar a La Paz lo cual para nosotros no nos genera ni ruido ni nada por el estilo, porque a veces esos tipos jugadores de renombre es como que les cuesta más les cuesta más incluso sentarse en las cargas los que más se cuidan tal vez y no le agarran mucho al tema de la velocidad de balón, etc o sea, no es lo mismo y como les decía es un rival que tiene buenas figuras no va a jugar Gabriel Barbosa por lo que ya todos conocen, que está suspendido pero tiene muy buenos jugadores como De Arrascaeta tiene David Luis, tiene Pedro que es un gran delantero Matías Viña, Agustín Rossi o sea, tiene muy buenos jugadores en el arco de la cruz, Nicolás de la cruz entonces veremos con qué ímpetu vienen, si vienen a especular creeríamos que va a ser otro gremio otro Fluminense el año pasado u otro Palmeiras y o si se quiere venir a llevar puntos yo creo que Tite tal vez está está con un recuerdo fresco de lo que hizo como seleccionador de Brasil que ganó aquí 4-0 y ojalá venga y ojalá venga con ese nivel de confianza en él que piense que va a ser más fácil de lo que en realidad va a ser ojalá sí o sea, en lo personal yo creo que este partido de Bolívar va a ser complicado pero lo que le va a complicar más a Bolívar pienso que va a ser lo psicológico sobre lo futbolístico o sea, sin demeritar lo que representa el Flamengo no sé por qué pienso que todavía está pesando la eliminación de este torneo y si hasta los 15-20 minutos Bolívar no madruga con un gol creo que se le puede poner complicado o sea, más allá de querer hacer futurología la ansiedad les va a empezar a jugar en contra ahí vamos a ver la capacidad de recuperación mental ¿no? del equipo algo que podemos que podemos vaticinar no vaticinar pero creo que ya estamos encontrando del último partido aunque solo ha sido uno un Henry Vaca mejor ojalá que esté en esa línea de recuperación de juego el día jueves fue de lo mejorcito que teníamos y ojalá este miércoles ojalá este miércoles muestre también un poco de eso claro y teniéndolo a Ramiro Vaca todo el partido y más sabio y sabio que va a estar digamos que es el mejor el mejor socio que tiene Frank que no ha estado la anterior semana puede ser yo realmente les tengo bastante el tratamiento porque sé que los jugadores están con el ojo en tinta son de mucha experiencia todos y obviamente quieren revertir lo que ha pasado y obviamente lo de Ramiro lo de Henry Vaca ha sido superlativo el día jueves pese a todo ha sido lo único que ha comprendido que es lo que había que hacer ese día lasimosamente los demás no comprendieron estuvieron más pendientes del rival y de pelear con el árbitro lo único que quería jugar y no entrar al juego del otro rival y realmente se puso el equipo el equipo fue Henry Vaca yo siento que en lo mental puede ser un partido complicado como te digo que esa ansiedad por tratar de revertir lo que pasó la semana pasada de no equivocarse el primer error que aparezca va a empezar a poner nervioso todo si Lampe empieza a hacer de las suyas que le suele pasar va a empezar a poner nervioso todo el equipo si no sé Justiniano sacar una amarilla a los cinco minutos por entrar muy fuerte una cosa si van a empezar a aparecer esos fantasmas y eso creo que es peligroso de eso creo que Bolívar tendrá que cuidarse que yo veo que Flamengo va a venir como fue a Colombia me da esa sensación por la previa misma es un equipo que está viniendo como cuando un equipo viaja a cumplir una fecha un fixture no está hablando nada no está no está o sea no tienen nada preparado por lo visto a menos que sea una sorpresa por debajo pero ya ha demostrado como Flamengo plantea los partidos y estoy seguro que los va a plantear como en Colombia va a digamos que a esperar la individualidad de sus estrellas que puedan solucionar en algún momento el partido y si no están enchufados y si no agarran lo que es la velocidad de la pelota en la altura de la paz no van a poder hacer nada y algo que me un poco me tranquiliza es que jugadores arriba muy rápidos tampoco tienen entonces por lo menos ahí al Ampe no le debería ser muy complicado tener un poquito un segundo más para jugar una pelota pero es la Ampe la Ampe te sorprende puede tener un buen partido como contra con millonarios o se le puede ir como se le fue contra Bulo Bulo no sabemos eso es creo que los nervios que pueden empezar a aparecer si es que pasa unas cosas que pueden ser puntuales puede ser una jugadita puede ser un mal despeje puede ser una amarilla puede empezar a jugar mentalmente como dices creo que la clave va a ser que estén bien bien de la cabeza ese tipo de cosas no les afecten ahora hoy han designado un árbitro venezolano va a ser el árbitro el día miércoles aquí en La Paz voy a ver qué tal es ese árbitro el que estuvo la última vez aquí la anterior semana hace dos semanas con millonarios el ecuatoriano realmente dejó mucho que desear y no por la expulsión de Yomar Rocha que estaba bien expulsado sino por todo lo demás bueno pero a ver para mí la fortaleza que tiene Bolívar es en ofensiva sigo sigo diciéndote ofensivamente creo que es un equipo muy poderoso pero su contraste es atrás ¿no? ahora volviendo al tema de Henry Baca a mí me agrada ver que es una flecha cuando entra entra inspirado el problema de Henry Baca es que es hombre de segundo tiempos tú lo metes los 90 minutos o abrir el partido y es un perjuicio no es mejor de segundo tiempo no va a ser titular y tú crees que no va a querer comerse el partido no más que de segundo tiempo faltando 20 minutos no va a querer comerse el partido contra un Flamengo este partido es donde los jugadores tienen que mostrarse ¿no? este es el que el que todo el mundo todos ponen ojo en este partido para ver algún jugador del Flamengo ¿no? y eventualmente se pueden llevar una sorpresa a mí me gustaría que el desenvolvimiento tanto de los dos vacas tanto de Ramiro como de Henry sea bueno porque a todos nos convendría así como te digo como quisiera que en junio digan que Billy Vizcarra está partiendo un mejor fútbol pase lo mismo con los dos vacas ¿no? con tanto Henry como como Ramiro que vayan a un mejor fútbol que puedan crecer ojalá se dé y ojalá ellos sepan la importancia y lo trascendental que es este partido aquí es sin especulaciones con el cuchillo en la boca matar así es creería creería que los y esto ya para acabarlo de Bolívar creer que los jugadores saben que esto es lo que tienen no tienen más hasta mediados de mayo o sea si no ponen aquí todo lo que hay que poner y si no entran mentalizados pueden perder a todo ¿no? y eso es lo que no se puede permitir así que hay que confiar en los jugadores Henry Vaca como decían está para para segundos tiempos faltando 15-20 minutos y lo hace bien Henry Vaca no está todavía para ser titular así que vamos por ahí ¿cuándo es el siguiente partido de Bolívar de la Libertadores? el 8 de mayo o sea todavía van a jugar el 8 de mayo el 8 el 8 8 de mayo en Colombia en Bogotá sí después una semana después es en el Maracaná y el último la última semana de mayo ya jugamos aquí en La Paz con Palestino o sea van a jugar ustedes sus dos partidos antes del inicio del segundo torneo así es claro por eso nosotros nos recontra conviene ganar ya mañana o pasado mañana porque ya estaríamos prácticamente ya con un pie y medio en la clasificación y entonces ya nos daría pie para comenzar con todo el otro torneo y el último partido ya sería para para definir yo creo el primer lugar del grupo mucho depende que ocurra el día jueves en Chile con Palestino y Millonarios Millonarios viene de 8 partidos sin perder en la liga local el único partido que perdió en los últimos 9 ha sido con Bolívar y tiene 6 victorias 2 empates es un equipo que está ganando visitante está ganando local o sea ya tiene un mejor momento que el que tenía al inicio del año ya está en un grupo de clasificación porque en Colombia clasifican no echó una liguilla antes estaba décimo doceavo ahora está sexto y está clasificándose en este momento pero eso te quería comentar veía comentarios de prensa colombiana respecto a Millonarios y parece que el arbitraje en Colombia está igual o peor que el nuestro y en las últimas fechas han favorecido bastante a Millonarios Millonarios no? en España está una desgracia pero sí o sea el arbitraje ayer viste a Boca River también el gol que no fue gol lo que pasa es que no sé no sé es que creo que es en todo el mundo pero nuestro arbitraje queda peor porque de paso que no es profesional o divino semana tras semana o sea de paso que no es profesional te arbitra pues el canillita de la esquina no sabes qué tipo de formación tiene oye no le digas a Gato Flores a ver carajo un poquito más de respeto hermano o sea el criterio creo que donde se diferencia a nuestro arbitraje de otros en el mundo es el criterio y el sentido común pero ahí creo que lo juego al revés o sea cuando tienes un profesional y que te comete esos mismos tipos de errores en un torneo mucho más serio al otro puede decir ok no es profesional ya se entiende pero y que te falle un argentino en un Boca River o que te falle un español en un Barcelona Real Madrid el penal que cobra es peor creo en realidad que lo nuestro pasamos al de al otro partida el del Tigre que también es el miércoles como decía a las 6 de la tarde 6 de la tarde voy a tratar de hacer una transmisión ya he estado viendo toda la logística del equipo llegan a un hotel que se llama Hotel Araucano en Concepción el estadio es en Talcahuano en realidad es un estadio chiquito hablaba con algunos hinchas de 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 Guachipato y me decían que es como como un estadio europeo pero pequeñito entonces que tiene sus graderías súper moderno y todo bien pero pero creo que tiene capacidad de 20 mil personas así que bueno ahí estoy ¿Cómo llega ese nombre al partido de equipo de jugadores quienes entran quienes no están bien el o sea en realidad llega salvo la expulsión de de Numbá que está expulsado porque lo sacaron en el partido con estudiantes el equipo estaría completo salvo Triverio que está viajando pero salió en el partido con Vinto golpeado en el segundo tiempo yo ahí les decía como estábamos comentando el partido con el equipo el Tigre y les decía hay que sacarlo porque es un riesgo tenerlo así o sea perderlo por un partido que podríamos remontar en el Siles no era un problema gracias a Dios después de su salida anotamos el gol y ganamos pero había que cuidar a Triverio yo no sé si va a jugar el partido completo ojalá que sí creo que este es el partido que sí o sí lo necesitamos y y el otro es Chura que hasta ahora no se ha recuperado y Aymar no el otro central entonces ahí me preocupa más que me preocupa porque la defensa seguramente va a ser Jusino con Caire pero a mí me gustaba la idea de poder tenerlo a Caire de lateral y tener un segundo central que ese demostró ser en un mal la verdad es que está jugando bien y Aymar no está jugando no está todavía lesionado con el mismo cariño que es de Ordóñez o sea para que veas que nuestras dirigencias oye pero Aymar ha llegado en enero o sea ha llegado con una contractura que yo sepa las contracturas no duran más de dos semanas tres semanas el tema seguramente entrenó con la contractura y eso lo complicó y de ahí ya está otra vez lesionado y está en recuperación jugó un partido mostró condiciones en ese partido y nunca más lo volvimos a ver ¿no? ahora para mí lo que es superlativo volviendo a la palabra que está bien es Caire lo de Caire hermano tanto lo criticaba el Tano pero para mí hoy por hoy es nuestro mejor nuestro mejor jugador atrás lo pongas de lateral derecho lo pongas de central el tipo te rinde con la edad que tengas gran jugador no entiendo por qué Bolívar creo que en algún momento estuvo en la pugna jamás debieron salir de ella hermano jugador en su momento fue el tema de la edad ¿no? porque si se preguntó y se evaluó la posibilidad pero la edad hizo un poco escapar y lo que estuvo tanto tiempo lesionado ahorita Bolívar hace tiempo que no está contratando jugadores mayores hace tiempo que Bolívar no enfoca sus contrataciones en jugadores mayores y eso es por política presidencial para mí la formación de mañana debería ser digo del miércoles debería ser Vizcarra Caire Jusino de Miquel Roca sigo insistiendo con Roca Roca creo que sigue todavía tocado no sé si lo van a poner bueno entonces Dino en el mediocampo me animaría con Quiroga López Ortega Urcino Amoroso y Triverio Triverio no va a jugar no sé no sé todavía entendió que vaya a jugar si está en condiciones de jugar de entrada creo que no está mal en lesión yo no sé si lo pondría López y Ortega juntos creo que más bien es una buena es un buen cambio pero también otro que ha empezado a jugar bien el reemplazo Ortega es Cuellar entonces podría funcionar no sé y el problema es que y siendo honesto no me gusta pero estoy seguro de que va a jugar Guayar porque es es la ficha fija de la ballen nos gusta no nos gusta yo creo que en los viajes la ballen entra al cuarto de Guayar y Guayar recoge el jabón hermano porque después no pero qué más te puedo decir me gusta lo exótico exacto qué tenemos que hacer para que deje de jugar Guayar no sé ahora hay que admitir que en el partido del sábado con Vinto Guayar jugó bien la verdad es que todos jugaron bien ese día yo lo vi marcando bien a Guayar recuperaba balones no daba por perdida ninguna la estuvo peleando todo el tiempo y estuvo bien creo que fue el mejor partido que le he visto en lo que va del año Guayar pero sí pensando en cómo arma la ballena el equipo creo que Lino es ficha segura por el lado izquierdo y otro seguro va a ser Guayar en el centro lo que hace que se va metiendo en el central y entre los centrales la misma la misma jugada el mismo planteamiento que hemos hecho con estudiantes mismo esquema va a ser el miércoles no creo que cambie demasiado ¿sabes qué pasa? a mí me gusta cuando tú lo ves por derecha lo que te puede generar ursino amoroso y Caire más un Triberio te desarman todo esos cojudos te roban hasta tu alma o sea se la tienen clara cómo juegan los cuatro ya existe ese automatismo entre ellos cuatro y ahí por ejemplo lo que tú dices podría convenir Cuellar por sobre Ortega porque el problema de Ortega es que es muy lento en la distribución o sea si bien sabe abrirte espacios tarda en hacer el pase el pase correcto sí sí o sea pero no sé o sea pensando un poco más de allá de lo que a mí me gustaría lo que creo que va a pasar es que es el mismo planteamiento que va a ser hizo con los estudiantes con la excepción de que no tienen un va y va a tener o que meter a Caire en el centro o como dices tú tal vez de Miquel porque no hay muchas más opciones tampoco en los centrales ahora el día miércoles ¿a qué van a salir ustedes? ¿a ganar o a empatar? mínimamente yo creo que el empate no sirve sí yo creo que incluso perdiendo no es tan o sea no es que todo está perdido perder no es perder en Brasil obvio claro pero pero con nueve puntos aseguran clasificación es que lo que va y seguramente mañana lo vamos a saber es que el otro partido clave es que se juega mañana en Argentina entre gremio y estudiantes estudiantes y gremio para ser precisos para nosotros lo que nos ha cambiado el libreto es la victoria de Guachipato en Brasil a cualquiera ahora no sabemos si el gremio va a despertar y si por ahí digamos no llega una libertadores vaya a pelear una sudamericana y ahí estamos jodidos pero pero es que si mañana gremio no gana se queda con cero puntos en tres partidos es decir ganando todo lo que le queda va a ser nueve máximo ahí es donde digo que nosotros tenemos una ventaja empatando ya podríamos hacer diez no hay forma de que gremio te alcance y perdiendo estaríamos en nueve viendo que pasa con los otros partidos de gremio porque estudiantes probablemente si gremio está jugando tan mal estudiantes va a ir a sacarle un empate o le va a ganar un empate mañana no nos digo en miércoles un empate y un empate para mí nos deja incluso en el umbral de la clasificación a octavos de libertadores no te olvides que Guachipato viene de empatar su primera jornada de local con estudiantes ¿no? y bueno si bien va y recupera los tres puntos en Brasil otro empate de local les reduce las posibilidades porque automáticamente te quedan seis puntos a jugarlos en Chile ¿no? con lo cual llegarías igual a diez que los mismos que Tigre puede obtener en La Paz pero no Guachipato le van a quedar tres nomás porque a juego con estudiantes y con nosotros si mañana empata le queda solo un partido con Gremio y con eso llegaría máximo a ocho y de por sí nosotros ganando la paz con el empate de mañana podemos soñar acariciar los octavos un empate ¿con qué propuesta de juego debería salir La Ballen para alcanzar al menos un empate? yo creo que va a salir igualito como salió con estudiantes que estuvo bien a ver a ver perdónenme puta pero díganme qué partido La Ballen te plantea un partido diferente al de estudiantes así va a jugar no hay nada diferente o sea puta nos atrasamos todos y metemos un sopapo cuando encontramos espacio que no está mal pero yo creo que eso pero en ese tipo de juego obviamente los ataques no son muchos son pocos y dependen exclusivamente yo te digo en gran medida del que juegue su delantero centro porque si no llega a jugar ahí si se complica lo que quiere sabes que yo aunque no lo crean después de lo mostrado por el Cuco Angulo ante Real Santa Cruz sé que las diferencias son gigantes pero se nota que este tipo ya no es mal delantero el Cuco Angulo después de eso volvió a mostrarlo o sea volvió a jugar así no sé jugó con San José también y estuvo o sea aquí en La Paz fue el que estuvo más cerca de abrir el marcador en dos o tres oportunidades o sea de hecho fue titular también con San José ¿no? sí capaz le dan la oportunidad yo le daría la oportunidad en Chile aunque al menos sea el primer tiempo ¿no? por encima de Bruno Miranda que Bruno Miranda bajaba su nivel horriblemente para mí siempre hace así pero bueno pero ¿qué saben de su rival? ahí está ¿han estudiado a su rival? lo único que sé es que está onceavo en la Liga Quirena viene de perder con con palestino pero ayer y él le ganó a Deportes y Kike que está tercero cuarto le ganó le ganó 2-1 en un partido bien ahí estuve viendo un poco del partido y el resumen de las jugadas de gol es un equipo que tiene voluntad y tiene ganas tiene un capitán que parece que que es el que el que va jalando el carro para se hace cargo digamos del equipo para llevarlo adelante creo que ese es uno de los jugadores a marcar y tiene un delantero que es que es alto también y que hay que tenerle cuidado para que no nos sorprenda por arriba pero ahora de eso tampoco tiene demasiado resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti